Cansado de esperar Pensando que quizás Yo he sido para ti Un juego Cansado de esperar A quien no importo ya De tanta soledad Me muero Ya sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntame Pregúntale Al vino compañero De mi soledad El tiempo de mi vida Que he perdido ya Pregúntale 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 Cansado de querer Pensando que quizás Yo he sido para ti Un juego Cansado de esperar A quien no importo ya A quien no importo ya De tanta soledad Pregúntale Me muero Ya sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntale Pregúntale Al mar las veces Que he pensado en ti Mujer Al viento cuantas veces Tu nombre grite Pregúntale 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 ¿Quién ya no tiene lágrimas Para llorar? ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto Que no siente ya? Pregúntale 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 Gracias por ver el video.